¿Qué me pasó en el rostro? Se escucha todo en todas las paredes No tengo un sitio donde ensayar Nada, todavía Estamos haciendo muchas cosas a la vez Estamos produciendo canciones en el estudio Y... Siento que... Si tengo años en esto, pero... Como que... Está reventando ahorita todo O sea, te agobia que tienes un montón de correos diciendo Presentaciones, no sé dónde, no sé cuándo Dicen, pero no tengo los músicos No tengo el sonidista No tengo el repertorio armado, ni ensayado Pero yo te digo y te repito que son pasos O sea que ya, tampoco es difícil Conseguir el equipo apropiado Estoy muy feliz de que está pasando todo lo que está pasando Pero... Es que, obviamente, estos dos años Nadie sabe, pero han sido años de solucionar problemas Seguimos Y de técnicamente De solucionar problemas que todavía ni siquiera están solucionados Para poder hacer las cosas Y de técnicamente pensar en sobrevivir Entonces, obviamente, estoy muy agradecida Del apoyo que estoy recibiendo de la gente Las vistas que estoy teniendo Los medios, todo Pero nos llegan miles de correos de presentaciones Y nosotras estamos aquí sin ni siquiera una estabilidad todavía Y en pleno proceso de armar el proyecto y armar las cosas Correcto, las cosas se hacen paso por paso Cuando salgan pasos Siempre va a haber como esa brecha que faltó, ¿sabes? O sea, vas paso por paso A ver, por fin estamos haciendo lo que tú quieres hacer Que es sacar música mexicana La gente le encantó tu propuesta Gracias a Dios Y estás recibiendo un apoyo y palabras preciosas y mucho amor Un montón de gente que te hablan de una manera como si fueran tus tíos, tus tías, tu primo Y así tú lo valoras Y así me dicen Siento que tengo muchos tíos, muchas tías, muchas familias Que me dicen, mire hija, no hagas esto, cuidado porque aquí te dan cosas Y eso está bonito Pero estás empezando como a gatear Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuáles son los proyectos? Sacar toda la música que tienes para sacar Con Dios de la mano Presentarle tu proyecto con mucho amor Cada canción con mucho amor Después yo pienso que viene tu etapa de presentaciones Te voy a hacer una pregunta ¿Cuándo, desde el 2021 que llegamos a México, has tenido estabilidad? Nunca hemos pasado de un Airbnb a un hotel Nunca hemos tenido ni siquiera un apartamento rentado por tres meses o algo Ajá ¿Dónde estabas cuando llegaste en el 2021? ¿Y dónde estás ahorita? En medio de eso Entonces no tienes que tener... O sea, es válido sentirte ansiosa Porque yo también, ¿sabes? Sí Pero... No temer Porque todo está bien y todo está caminando como es Y yo soy de las personas que... Que pienso que los pasos y las etapas son necesarias Sí Algunas en algunas circunstancias En la tuya yo considero que... Que vas bien Sí Y ya, ya pronto Ya estoy hablando que dentro de 10 años No, estoy hablando que... Eh... Cuando mínimo tengamos la estabilidad De tener un lugar que consideremos nuestro... Nuestro hogar Aquí Sí Empieza este... Pues empezamos a preparar el equipo de músicos El lugar de... De tu ensayo Es montar el... El... El show como... Como lo quieres Y etcétera O sea, no te boques y no... Y no... No... No tengas ese temor Porque sé que... Que... Además lo danse muy bien Pero 7 años estás en tarimas Estás buscando tu oportunidad Desde que eres adolescente Es el camino que decidiste Que te gusta Tienes casi 3 años en México En este momento la gente te está conociendo La gente te está valorando La gente te está aplaudiendo Te están arropando, abrazando Es mi vida esto Mi sueño Es lo que quiero hacer toda mi vida Pero estoy muy feliz a la vez De que... Por fin me están viendo Y... Pues están reconociendo lo que hago Y es... Pues... Es una mezcla de sentimientos Mucha felicidad Con un poquito de ansiedad y... Y nervios Y un poquito de miedo Pero él dice que... Es normal Que si no te da miedo No... No vale la pena Sí No es tan grande Si no te da miedo, ¿verdad? Sí, si no te da miedo No estás... Soñando grande Ajá Por el 24 de noviembre Sacamos nueva canción Lo voy a hacer un poquito Yo creo que controversial ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!